La localidad de Lucero cuenta hoy con una sala cuna y un jardín infantil ubicados en el colegio de este sector. El viernes 4 de septiembre se realizó la inauguración del establecimiento, actividad que contó con la presencia de la alcaldesa Graciela Ortúzar, la directora regional de Junji, Guida Rojas, los concejales Ricardo Díaz y Marcos Álvarez, además de directores de los diversos establecimientos educacionales. En la oportunidad, Guida Rojas, directora regional de Junji, destacó la inversión del gobierno en salas cunas en la comuna, la cual asciende a los mil millones de pesos. Por su parte, la alcaldesa Graciela Ortúzar destacó la importancia del trabajo en la primera infancia para el desarrollo de los niños y además en que con esta iniciativa las madres pueden salir a trabajar tranquilas y sin preocupaciones. La sala cuna y jardín infantil de Lucero atenderá a 46 niños en dos niveles, sala cuna y nivel medio.